El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social niega haber presentado un recurso de habeas corpus a favor de Jorge Glass. El ex vicepresidente tiene dos sentencias en firme por corrupción en los casos Odebrecht y Sobornos. La mañana de este lunes, Jorge Glass, el ex vicepresidente de Rafael Correa y Lenín Moreno, cumplió 48 horas de haber llegado a la cárcel La Roca en Guayaquil, luego de haber sido capturado dentro de la Embajada de México en Quito. Horas después de su detención se presentó un recurso de habeas corpus que recayó en el juez Edgar Ojeda de la Unidad de Garantías Penitenciarias de Guayaquil. El oficio estaba firmado por Manuel Peñafiel Falconí, coordinador de veeduría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sin embargo, esta institución a través de un comunicado negó cualquier tipo de patrocinio, ayuda o asesoría legal a favor de Glass Espinel y aclaró que Manuel de Jesús Peñafiel Falconí, solicitante del habeas corpus, no es funcionario del CPCCS. El ciudadano postuló como veedor en enero de 2022 para vigilar uno de los concursos públicos de méritos y oposición, lo cual no lo convierte en integrante de la institución. Jorge Glass tiene dos sentencias en firme por corrupción en los casos Odebrecht y Sobornos. Además, sobre él existía una orden de detención por un presunto caso de peculado en el caso Reconstrucción de Manaví. A lo largo de sus procesos judiciales, Glass se benefició de acciones constitucionales, dos habeas corpus, dos medidas cautelares y una acción de protección. Una de esas medidas cautelares que le permitió a Glass salir de prisión fue otorgada por el juez Emerson Curipayo, quien está en la cárcel mientras es investigado dentro del caso Metástasis. Según la Fiscalía, Curipayo habría recibido 250 mil dólares del narcotraficante Leandro Norero para liberar a Glass, sus operadores Javier Jordán y alias El Ruso, quien la Fiscalía identifica como Ronnie Aleaga, exasambleísta de la Revolución Ciudadana y actualmente prófugo de la justicia. Un segundo habeas corpus, esta vez de la Revolución Ciudadana, fue presentado a favor de Jorge Glass la mañana de este lunes.